¿Cómo se presenta la institución Isabel la Católica? Presento a la institución Isabel la Católica y las carreras que estamos ofreciendo es profesorado de educación primaria y profesorado de educación inicial. Son carreras presenciales, la institución está en Rawson 4.011. Son carreras presenciales de cuatro años, como cualquier profesorado. Y bueno, se pueden acercar, todavía están abiertas las inscripciones para este año. Así que todavía se pueden acercar por la institución. ¿Y en cuanto a edad, de qué edad uno puede inscribirse, hasta qué edad? No, terminado de secundario, el requisito es terminado de secundario o existe una ley que permite a los mayores de 25 años inscribirse sin haber terminado de secundario. ¿Competencia? En el ámbito educativo, sí, local. Sí, tiene validez nacional también el título.